Estamos por encima de la represa de Hoover Bueno, represa Hoover ¡Dam! ¡Dam! No, se abre el puente completo ¡Dam! 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 ¿El parking al otro lado? No sé, deberías ¿De dónde está saliendo esta gente? Ah, el parking de 10 pesos ¡Dam! ¡Dam! Para arriba está otra cosa, mira para acá, para la izquierda ¡Dam! ¡Dam! ¿El parking? ¿El parking? No mira esto, si no puedes leads No muestro, la izquierda está muy blanca ¿Dejamos ver cuál viene? ¡Ah! Oh! Mira esto, mira eso Dura abajo central de Noticias Gracias.